¡Internet en un minuto! Esta semana, las carreteras informáticas nos llevaron hasta este video, donde un novio un poco inconforme encuentra la solución para el tamaño de las boobies de su pareja. Sí, ¿escucharon boobies? Así que... Cuando yo vengo, nos pagamos de la cualquiera, y es que mi novia no tiene pechuga. Sí, nada, nada. Entonces, nosotros estamos recolectando dinero para que ella se pueda operar la pechuga. ¡Operar! A ver, mi amor, que tenemos que operar. ¿Qué, mi amor? Te quiero. Si no, no hay boda. ¿Qué, mi amor? Te quiero. Gracias, pana. Misión cumplida Solo que ojalá no se le ocurra a ella Pedirle a él que se aumente algo Porque ahí sí que Internet en un minuto